Durante más de 50 años, en Hacienda La Esperanza nos hemos dedicado con gran esmero a la crianza de ganado Brahman de registro, seleccionando minuciosamente la genética que utilizamos en cada una de nuestras vacas para lograr ejemplares productivos, funcionales y, sobre todo, resistentes a las condiciones extremas, características del trópico húmedo. Durante todo el año, nos esmeramos para brindar a nuestro ganado pasturas de buena calidad, con una estratégica rotación de potreros que permite una buena expresión de la genética y un bienestar animal que se refleja en la mansedumbre y en la fertilidad. Convencidos de la importancia del conservar y mejorar el medio ambiente, en Hacienda La Esperanza cuidamos con esmero las reservas naturales, las fuentes de agua y mantenemos una reforestación constante, convencidos que la conservación natural del planeta es un legado para la humanidad, lo cual nos ha sido reconocido por la Universidad Española de Vircham con el sello Vaca Verde como una ganadería amigable con el medio ambiente. Nuestro trabajo ha sido reconocido por prestigiosos jueces nacionales e internacionales, al otorgarnos importantes premios, entre los que destacan los toros RR Zagalo Balam, 4851, RR Bronco Didor, 3702, RR Guerrero Grande, T4493, y a nuestras extraordinarias vacas RR Chabela Warrior, 2986 y RR Princesita Zag, T6232. En Hacienda La Esperanza nos debemos a nuestros valores, a nuestros clientes, a nuestros proveedores y sobre todo a nuestros colaboradores, renovando nuestro compromiso de dar lo mejor de nosotros para hacer de Guatemala un país ganadero por excelencia. Gracias por preferirnos. Gracias por ver el video.